Música 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 Ya, mira, esto es producto de aquí, de la frontera Bueno, entonces todas las picaduras que ustedes vieron ya con antelación, todo esto es... Tráigase todo lo que pueda, mija, porque a este país no volveremos jamás Pero para donde vamos, papá? Mija, no me cause más problemas de lo que ya tengo Su padre se tiene que ir y usted se va con él Música 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 Mira, otra cosa, importante, ¿no? ¿Qué es lo que ustedes tienen que hablar que yo no puedo estar delante? Ay, nada, papi, nada, lo que pase es que yo... Música 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 Bienvenidos una vez más a tu canal favorito en YouTube, Son Venezolanos Hoy veremos la historia de vida y el triste desenlace de estos seis artistas venezolanos, quienes pertenecieron al canto y la actuación El último que veremos en este video, fue el niño que emocionó a todo el país con su hermosa voz, cuando le cantaba al papa Comenzamos con Marcos Campos En más de tres décadas de carrera, Marcos Campos hizo también más de 15 obras de teatro y 16 largometrajes, así como participaciones especiales en el recordado programa humorístico Radio Rochella ¿Por qué estos tipos cuándo llegarán, hermano? ¿Le va a hacer algo y no llegan? Broma, vale Asimismo, estuvo un tiempo como miembro de la Escuela de Actuación de Radio Caracas En el canal de Quinta Crespo destacó en telenovelas como Dulce Ilusión, Reina de Corazones, El Desprecio y La Mujer de Judas, entre muchas otras, antes de pasar a Benevisión El actor nunca protagonizó las telenovelas donde logró destacarse, pero se mantuvo activo casi de manera ininterrumpida en la pantalla chica, hasta que hace unos años decidió retirarse y dedicarse al teatro Falleció la madrugada del 3 de abril del presente año, informó la periodista Carmela Longo El artista, quien tenía 66 años de edad, murió en su casa, en el sector La Pastora, Caracas Con Benjamín, aquí hoy lo estamos haciendo realidad, es un placer estar, por supuesto, contigo, Marcos, compartiendo por primera vez en una telenovela Juan Manuel Montesinos Con Araceli Es porque a mí me interesa relacionarme con ella, porque parece ser que es una mujer de confianza de los Martínez Montesinos estaba en España para visitar a su hermana y recibir tratamiento médico, como indicó su compañera, Eva Ivánji Se sentía muy bien antes de viajar, dijo Ivánji, quería tomarse un tiempo sabático y hacerse unos exámenes Se hizo una serie de tratamientos médicos que al final se complicaron, y resultó que era una enfermedad terminal Otros medios venezolanos indican que Montesinos esperaba un trasplante de hígado y que padecía cáncer Montesinos había nacido en Madrid el 10 de enero de 1950 Se trasladó con su familia a Venezuela y ya allí comenzó a sentirse atraído por las tablas Mientras estudiaba en la Escuela de Artes Escénicas Juan Azujo, formó parte también de un grupo de pop sin ánimo comercial Cuando terminó sus estudios de actor fue miembro fundador del grupo teatral El Triángulo Poco después pasó a representar pequeños papeles, que se hicieron cada vez más grandes En telenovelas producidas por Benevisión, el gigante privado de la televisión venezolana, propiedad de Gustavo Cisneros A la cara siempre sonriente de Montesinos Se acostumbraron los espectadores tras verle en largos seriales como La Usurpadora, La Zulianita, Mujercitas, Voltea Paquetén Amores, etc. También siguió haciendo teatro En total, fueron más de 40 años los que Montesinos pasó ante las cámaras en Venezuela ¿Qué estás haciendo, chico? Tomando el consomé ¿Ah, el consomé? ¿Sabrosito? Sí ¿A qué sabe? ¿A quesito roquefort? ¿Tú no sabes que esa es el agua donde yo puse a hervir mis medias? ¿Tú qué? Pero bueno, chico, ¿cómo se te ocurre? Y yo con mis tripitas muriéndose de hambre Porque estás el loco, ¿vale? Déjame, que yo voy a hacer una tortilla aquí Tranquilo, tranquilo, una tortilla ¿Y en qué colaboro yo aquí? Este, bueno, ¿ve picando tú la cebolla? El 14 de julio del 2009 Murió este maravilloso actor en Barcelona, España A los 59 años de edad Gustavo Rodríguez Gracias por permitirme estar de nuevo frente a este mundo Que tiene un solo dueño Por fin pasa algo en esta casa ¡No me peguen! ¿Estás embarazada y me lo dices así? ¿Quién es? Tenía novio, ¿no? Yo tenía un novio Tenía un novio Yo me parto el espirazo trabajando Y ella me dice así en mi cara ¡Tenía un novio! Pero pasa Este ícono de la televisión y el cine venezolano Nació en Ciudad Bolívar Un 19 de febrero de 1947 Durante su vida Fue un padre ejemplar Y tuvo cuatro hijas llamadas María Fernanda, Alexandra Juliana Andrea y Grecia Augusta Como muchos otros grandes artistas Desde muy pequeño participaba en todos los actos de la escuela Y le gustaba ganarse todos los premios de actuación Su carrera realmente empezó en el Teatro Universitario de la Universidad Central de Venezuela Teniendo como profesores a Nicolás Curiel y a José Ignacio Cabrujas Entre otros grandes de la actuación En su carrera de más de 40 años imparables de actuación Gustavo Rodríguez llegó a representar a los personajes más dispares Hizo el rol del caudillo José Tomás Como también interpretó al cantante argentino Carlos Gardel Al filósofo Karl Marx Al exdirector de la Seguridad Nacional de la Dictadura de Marcos Pérez Jiménez Pedro Estrada en el papel de Pedro Escobar en la telenovela Estefanía Y para el papel principal de Hamlet Además, apareció en obras de por lo menos 50 autores 40 telenovelas y 18 películas Y más de 60 obras teatrales En el año 2012 hizo el papel de Valentín Larroca En la telenovela Mi ex me tiene ganas Y al año siguiente El rol de Anselmo Macho Vergara En la producción dramática de Benevisión De todas maneras rosa Y esa fue su última participación en una telenovela antes de fallecer ¡Uy, qué sorpresa! ¡No, Anselmo, qué pena con usted! ¡No, qué pena nada, mi amor! ¡Por fin pasa algo en esta casa! La cantidad de premios que recibió en su vida Por su excelente trabajo No se pueden enumerar porque son demasiados Lamentablemente, murió en la ciudad de Caracas Con apenas 67 años Debido a un cáncer de pulmón El 2 de abril del 2014 Se apagó una estrella Falleció el primer actor Gustavo Rodríguez Tal como lo había pedido en vida Sus restos mortales fueron incinerados Y sus cenizas esparcidas en las aguas del río Orinoco En su natal ciudad Bolívar José Antonio Bordel Intérpretes Grupo Unicornio El cantante iba con dos amigos en dirección hacia Caracas Pero se accidentaron en la vía El cantante José Antonio Bordel Líder del renombrado grupo Unicornio De la década de los 80 en Venezuela Fue asesinado en Caucagua José Antonio Bordel Se sabe que Bordel regresaba de la localidad de Río Chico Cuando se accidentó en la vía Y unos delincuentes le dispararon para robarle La esposa del cantante fue quien dio a conocer la noticia Asegurando que su esposo había sido víctima de Lampa Se supo que el cantante iba con dos amigos en dirección hacia Caracas Pero se accidentaron en la vía Allí fueron emboscados por asaltantes que mataron a Bordel E hirieron a uno de los acompañantes El otro logró huir y pedir ayuda La información la dio a conocer su esposa a través de su cuenta en Facebook Quien se limitó a asegurar que fue víctima de Lampa Y no dio más detalles Unicornio Uno de los grupos latinoamericanos Que saltaron a la fama en los años 80 Luego del éxito de menudo Estuvo en la escena musical entre 1980 y 1984 En el año 1982 se alzaron con la victoria En el festival de la OTI en Perú Cantando la canción Puedes contar conmigo Grupo Unicornio Unicornio de Venezuela Formado por un venezolano Perdón, dos venezolanos Y tres españoles De Salamanca concretamente El grupo se mantuvo unido por unos años más Luego de su separación Bordel Grabó varios discos E interpretó varios temas de telenovelas famosas Como Cassandra Por la que su voz se dio a conocer en casi todo el mundo Espíritu del viento Isa de la luna A lo del misterio Sabes tu belleza María Rivas El manduco Esta genial cantante de jazz se había iniciado en el año 1983 en locales nocturnos Pronto y gracias a su potente voz Fue descubierta por el productor musical austríaco venezolano Maestro en el género Jerry Way Eran originales sus letras Cantadas en fusiones con otros ritmos tanto venezolanos como foráneos De allí La catapulta al exterior fue una seguidilla de éxitos y realizaciones La cantante venezolana María Rivas Reconocida por temas como El manduco Murió de cáncer en el 2019 En la ciudad de Miami Y tenía 59 años de edad Rivas inició su carrera en 1983 Cantaba en inglés, español, portugués e italiano Se convirtió en una gran intérprete de jazz En 2018 fue nominada al Latin Grammy El mismo año de su nominación En una entrevista con el Nacional Describió lo difícil que fue enfrentar el cáncer Del que se había recuperado Sin embargo Lo había tomado como una enseñanza La Virgen cambió mi vida y el Señor me salvó Gracias a eso aprendí a rezar el rosario Y por ello me siento muy identificada con la canción Rosario De Juan Vicente Torrealba Estoy emocionadísima porque Además, este es un disco que yo llamo Post Mortem Pues lo hice en un momento importante de mi vida En el que estuve mal de salud Recordó la cantante en noviembre de 2018 Grabó 11 álbumes como solista Y también tocó en vivo en Alemania Austria, Brasil, Colombia Estados Unidos, etc. Finalizamos con Adrián Guacarán Un 29 de enero de 1985 El Papa Juan Pablo II Auspició una multitudinaria misa en Ciudad Guayana En un acto que contó con el talento de un niño con una voz maravillosa Llamado a Adrián Guacarán Interpretando la canción de El Peregrino Dedicada a su santidad por ser uno de los papas Que más había viajado por el mundo Predicando con sus palabras Hizo lo que muchos cantantes soñaban Cantarle a Juan Pablo II durante su visita Y validar la ferviente fe que tenía en la religión Este niño no sabía que apenas viviría hasta los 44 años Con muchos problemas de salud Un talento que se fue Sin nunca haber sido valorado ni homenajeado Como era debido De su canción de El Peregrino Se vendieron más de 100.000 copias Y logró que alguien le pagara una visita a la Santa Sede en el Vaticano Para visitar al sumo pontífice Juan Pablo II Adrián continuó cantando en su inocente infancia Pero ya no con tanto éxito Debido a que la gente solo lo apoyó en el momento 11 años más tarde le dieron una oportunidad para trabajar en la política Y le abrieron las puertas para trabajar en la Asamblea Nacional Donde ocupó varios cargos en la parte administrativa Con eso ganaba para lograr mantenerse económicamente junto a su mujer Su carrera musical comenzó desde muy pequeño Cuando apenas cursaba el kinder Participó en el Festival Canta Claro Representó a Barlovento en el concurso Y quedó en segundo lugar Su familia insistió en que tenía mucho talento Y así lograron llegar a llevarlo a Radio Caracas Televisión En donde pudo participar y concursar En el primer festival folclórico infantil de Venezuela Con Guillermo González Allí sí logró obtener el primer puesto Y el premio fue un contrato por tres años Como artista exclusivo del canal Fue después de este concurso Que logró participar en la ceremonia Con el Papa Juan Pablo II en Ciudad Guayana Y allí obtuvo la fama que lo dejó marcado Como todo un personaje de la sociedad venezolana Apenas era un niño pero con un enorme talento Luego de esa experiencia Siguió con sus estudios de primaria Y educación básica en Caucagua Pero siempre dedicándose a la música Logrando grabar dos discos Durante los siguientes dos años Convirtiéndose luego en un artista exclusivo de Benevisión Como la música no era algo que le diera mucho dinero para mantenerse Decidió buscar trabajo Siendo ya adulto Y logró obtener ayuda para entrar al mundo de la política Pero apenas trabajando en la parte administrativa Surgió un problema de salud Y sus riñones dejaron de funcionar bien Adrián Huacarán suplicó por sus redes sociales La ayuda de quien pudiese conseguir los medicamentos Que evitarían su muerte Pero no lo logró Falleció, lamentablemente De insuficiencia renal Por falta de administración de medicamentos básicos Que no pudo conseguir Su último mensaje antes de partir fue Saludos a todos Yo, Adrián Huacarán Solicito con urgencia para mi Aldacton de 100 miligramos Dios se los pague Días después Abandonó este mundo Para irse al cielo Indiscutiblemente Cada uno de estos artistas venezolanos Llevan un lugar especial en nuestros corazones Si te gustó este video No olvides apoyarnos suscribiéndote al canal Activando la campanita de notificaciones Y dejando tus comentarios ¡Gracias! ¡Gracias!